hola que tal amigos aquí nos encontramos una vez más con un vídeo más de pesca bienvenidos aquí al canal de pesca con el jarocho pues hoy les traigo un vídeo de lo que es el demon dragon y bueno antes de empezar el vídeo quiero darle las gracias a todos los suscriptores que me han apoyado en el canal y pues gracias a ustedes que pues el canal va creciendo con sus reproducciones que le dan al vídeo sus likes pues ahí vamos creciendo poco a poco y pues quiero darle las gracias a todos a todos los que siempre me han estado apoyando gracias de corazón se los agradezco y pues los que vean este vídeo no te han suscrito aquí al canal de pesca con el jarocho pues quiero invitarlos a que se suscriban y este que ahí seguiremos subiendo más vídeos ya estamos entrando lo que es la primavera ya viene la pesca de verano y pues vamos a estar este subiendo más compartiendo más vídeos de pesca pues hoy les traigo este vídeo de cómo usar un demon dragon aquí pueden verlo y pues vamos a usar ese y vamos a usar aquí otro de otro color pues aquí venimos compartiendo lo que aprendemos en el tiempo que andamos pescando pues vamos aprendiendo cosas nuevas y aquí lo vamos compartiendo y les vuelvo a dar las gracias porque pues sin ustedes pues este canal pues no pudiera seguir porque siempre pues las vistas y los likes los comentarios lo que nos ayuda para poder seguir creciendo y bueno pues vamos a empezar lo que es el vídeo del montaje que les voy a mostrar yo sé que hay mucha gente que o personas que ya lo conocen pero lo quiero compartir para que las personas que no han usado este o no lo conozcan este pues tengan la idea de cómo hacerlo este es un este señuelo o que nos ayuda para levantar lo que es la carnada y no se esconda en el monte o en la basura que hay en el río en las piedras porque cuando usamos el puro anzuelo la vez que hay la carnada hasta el fondo y se alcanza a esconder si hay monte abajo en el agua o si hay basura piedra lo que haya palos se esconde y este lo que nos va a ayudar para levantar la carnada que no se nos esconda y el bagre pueda encontrar la mejor vamos a empezar el montaje vamos a estar usando lo que es una línea de 40 libras vamos a usar un poco gruesa la línea porque lo que nos va a servir también es que no se nos va a enredar tanto tanto de la línea y también si capturamos un pez grande porque este montaje es especialmente para atrapar bagres enormes bagres de 40 50 libras 30 libras yo he usado estos tipos de montaje y si me han funcionado muy bien he capturado bagres de hasta 40 libras pues no hay tan grandes aquí en estas áreas donde pesco pero si he sacado los los grandes que hay en los lugares por eso es que vamos a estar usando lo que es la línea de 40 libras a veces me han escrito algunos que pues es muy muy este gruesa la línea pero pues cuando uno le tiene unos peces grandes hay que usar un poco gruesa la línea porque se atoran en las ramas en los palos en las piedras o a veces pescamos lo que es debajo de los puentes y tanto que se meten debajo de los puentes que se talla la línea lo que es en los postes del puente de concreto y se nos rompe la línea y ya no logramos sacarlo y bueno pues vamos a amarrar lo que es el demo le vamos a estar poniendo el anzuelo en la parte de atrás porque aquí es donde tiene más la zonaja la zonaja siempre está en esta parte de acá y entonces eso es lo que nos va a ayudar para que suene lo que vamos a hacer es que vamos a estar usando un anzuelo del número 7 del octopus de círculo como pueden ver octopus de círculo este es especialmente para el bagre porque como tiene el círculo eso es lo que hace que no necesita tanto enganchar el pez a la hora que el pez muerde como es círculo cuando se jala solito se engancha entonces con este tipo de anzuelo no hay necesidad de engancharlo se enganchan solitos y vamos a amarrar el anzuelo le metemos aquí por el ojal aquí le voy a echar el nudo que siempre vengo echando en mis arreglos a mí me parece este nudo muy seguro fuerte y nunca se me ha desatado lo que hacemos jalamos las dos líneas le pasamos para abajo hacemos lo que es un círculo y sólo abrazamos las líneas tres veces lo pasamos por el medio con tres veces es suficiente como ahora necesita la línea pues no necesita tantas vueltas ya le jalamos que se cierra el nudo ahora le jalamos que se recorra y ahí quedó bien amarrado sólo hay que jalarle un poquito fuerte para que se cierre bien el nudo y no se nos vaya a soltar vamos a cortarle lo que es este el sobrante y lo que hago yo que para que este sobrante no se nos ande enredando en la línea le quemó lo que es la con lumbre y así es como queda aquí ya no va a haber forma de que se enrede el este la línea con él el sobrante que nos quedó ya está liso eso es lo que nos va a ayudar entonces como aquí le vamos a poner unas 5 pulgadas nomás de lo que es la línea para que note muy largo unas 4 pulgadas para que note muy largo el anzuelo y tampoco éste se nos ande enredando y se mantenga cerca de lo que de lo que es la zona agita y encuentre más rápido la carnada al bagre vamos a cortar y aquí se lo vamos a amarrar en la parte de atrás del señuelo y le vamos a hacer lo que lo que vengo haciendo el mismo nudo como les digo este me parece muy muy fuerte muy seguro hasta ahorita nunca se me ha soltado un pez con este nudo tratamos de ponerle corta aquí la línea que note muy largo para que para que funcione bien porque lo ponemos largo entonces ya no estaría levantando bien la carnada el demon dragon y por eso no lo ponemos muy largo y también sirve que no se nos enreda muy fácil le jalamos que se cierra el nudo y le jalamos que se recorre hay que dejarla fuerte para que se se cierre bien el nudo se apriete bien y no se nos vaya a soltar vamos a cortar lo que es el sobrante le vamos a quemar la punta que sobró aquí para que no se nos ande enredando así es como quedó está esta parte de aquí no se usa muy largo para que funcione perfecto y bueno pues así es como quedó el señuelo con el demon dragon con el anzuelo ahora lo que vamos a hacer aquí le vamos a poner un pedazo de línea más o menos unos 20 30 centímetros en esta parte de enfrente del demon dragon le voy a echar el mismo nudo que vengo echando en mis en mis arreglos le jalamos que se cierre el nudo ahora le jalamos que se recorra le vamos a trozar lo que es el sobrante y le vamos a quemar con el encendedor para que quede quede aquí este liso y no se nos ande atorando y bueno pues así es como va quedando vamos a dejarla aquí unos 20 30 centímetros y vamos a poner este torcedor de té lo vamos a conectar en una parte de esta aquí lo vamos a conectar y en esta vamos a conectar la línea que viene de la caña la línea principal porque en esta parte de abajo es donde va a ir conectado el plomo bueno pues vamos a hacerlo aquí le dejan unos 20 centímetros de línea vamos a amarrarlo es muy fácil este montaje de hacerlo y este lo que tiene que es efectivo este funciona 100% yo los he usado y lo he usado también con flotador En vez de lo que es el Demon Dragon Podemos usar flotador Si no tenemos ese Pero este es especialmente para pescar bagres grandes También caen los pequeños Hay pequeños también caen Solo que lo hicieron especialmente Para capturar los monstruos de río Los bagres enormes Por eso es que estamos usando línea gruesa Bueno pues así va Ahora en esta otra parte Y aquí vamos a pegar lo que es la línea que viene de la caña Esta línea es la principal Vamos a echarle otro nudo aquí Pueden echar su nudo que ustedes sepan O algún nudo que ustedes le tengan confianza Que no se les haya soltado No se les desate Y ustedes le tienen confianza Y se le pueden echar O sea jalarle que se cierre el nudo Hay que apretarle Jalarle fuerte para que se amarre bien Vamos a cortarle el sobrante Le quemamos Aquí esta punta para que no se nos enrede Porque así estorba Y hay más chance de que se enrede Y así como se lo quemo Ya queda derecho Ya no queda la punta para que se nos enrede Y bueno pues así es como va a ir Facilito de hacer Y se los recomiendo muy efectivo Y ahora aquí el plomo Lo que vamos a hacer Que yo traigo mis plomos Ya con el clip Esto de cambio rápido Ya nomás lo que hago es Abro este broche Aquí en esta parte de la T Esta parte de abajo Se lo vamos a meter Y lo cerramos Miren que fácil es de cambiar el plomo Y así es como nos queda El montaje del Demon Dragon Muy fácil de hacer 100% efectivo Se los recomiendo Muy bueno para la pesca de bagres Ahí es como Así como nos quedó Ahí está señores pescadores Los invito aquí a usar este Este montaje muy efectivo 100% Y otra cosa que si no tienen Lo que es la T Ustedes pueden usar también Este destorcedor El que no es una T El que es normal Este lo pueden usar Y aquí tenemos el otro Demon Dragon Que está hecho también Con este Con Anzuelo del número 7 Y lo que van a hacer Es que También aquí en esta parte Vamos a pegarlo A la línea A la línea principal A Pegarlo a la línea principal Para que vean también Como es que ponemos El plomo Y aquí en la línea principal Pueden usar lo que es Este El monofilamento O la línea trenzada Línea de nylon Como ustedes la conozcan O línea trenzada A mí siempre me ha gustado Usar la línea trenzada Porque Se desenreda menos En el carrete No Este Es más fácil De De usarla Pero Pero Así También pueden usar Este Destorcedor Y aquí también Lo más Lo que hacen Es que Abren Lo que es El seguro De aquí Y lo meten En un Ojal Del destorcedor Y ahí Queda también Así Ahí pueden verlo Es el mismo El mismo Arreglo Solo que Si no tienen La T Pueden usar Un Este Destorcedor Normal Pero Yo les recomiendo Más Con la T Porque Esto ayuda A alejar Más el plomo Y no se nos Enreda tan fácil Y bueno Pues ahí estamos Amigos Espero que les sirva Este video Aquí si Aquí si quieren Cambiar plomo Que necesiten Uno más Pesado O Diferente Plomo Solo lo que hacen Es Sacar Este Agarran Otro Y lo vuelven A meter En el mismo Lugar Y así Está Así Hacemos Un cambio Pero bien Rápido No perdemos Tanto Tiempo Para Pescar Y bueno Pues espero Que les guste Este arreglo Y que les sirva Así como A mi Me ha funcionado Pues la verdad Si Este Si He capturado Muy buenos Bagres Con este Arreglo Pero les recomiendo Más Lo que es El plomo Este de disco Este a la hora Que cae En el agua El agua Corre por encima Y Y no se lo lleva Tanto La corriente Ya si quieren Usar Como les digo Otro plomo Más grande O más pequeño Solo lo destraban Y agarran Y agarran Otro plomo Le abren Igual La trabadera Y lo meten Aquí Lo que Lo que es Este La T Y Miren que fácil Es de cambiar Un plomo Bueno Pues ahí quedó Espero Que les funcione Igual A mi Me ha funcionado Y bueno Pues ahí estamos Amigos Un saludo Para todos Los que ven Los videos Y pues ahí Les seguiré Trayendo Más videos De pesca Eso fue Todo por hoy Los invito A suscribirse Los que no Estén suscrito Al canal Y los que Estén suscrito No olviden De dejar Su like Su comentario Y bueno Pues ahí Nos estamos Mirando Para el próximo Video